FICOT Desde noviembre del año 2011 sentía que faltaba algo en mi vida. Se aproximaba el otoño, cada vez el invierno estaba más cerca. Durante todas las ediciones de FICOT, yo he sido incondicional de FICOT. No me he perdido un solo minuto de cada una de las ediciones anteriores. Ha sido una muy buena noticia el saber cuando nos enteramos que FICOT volvía tras dos años. Es una vuelta esperada, creo que lo bueno es la innovación y este año FICOT lo que nos ha presentado es una innovación tremenda. FICOT realmente ha sido un punto de referencia siempre y es verdad que lo hemos echado a menos. Creo que va a ser un punto de encuentro muy bueno para presentar nuevos proyectos, para compartir lo que se está haciendo desde hace dos años. Un año en internet pasan muchas cosas y yo creo que tenemos que ponernos todos al día. Un foro de contenidos es muy necesario en España y este año viene con un nuevo formato que llevan todo el año hablando de FICOT y haciendo distintas actividades, así que muy contenta. Bueno, yo creo que la expectativa es bastante alta porque después de tantos años se reúnen un montón de sectores y disciplinas de la economía digital. Es cierto que se reúnen todas las tendencias, todo lo que se está cociendo en el mercado tanto nacional como internacional porque siempre hay algo de fuera también, el mercado digital, con lo cual yo creo que con buena esperanza. Yo espero sobre todo que haya novedades y que se rejuvenezca un poquito la audiencia y los contenidos, sobre todo que hagan algo pensado para los emprendedores jóvenes como yo, para los menores de 35. La iniciativa que de nuevo va a ser multidisciplinar, que estén los videojuegos, pero también la industria creativa puede ser de artes escénicas o de pronto e-commerce también, comunicación digital, muy completa la agenda. Estamos en un entorno ahora mismo, en un momento tanto socioeconómico en el que los contenidos digitales cobran cada vez más importancia. Ya no hay que vender futuros, sino que es completamente presente y tiene todo el sentido que FICOT se vuelva a realizar ahora y de esa cabida a todo lo que hay alrededor de la generación de empleo y la generación de una industria que tanta falta hace. Vamos a ver cómo los emprendedores van a tener muchísimas posibilidades de conocer a inversores extranjeros. Vamos a tener unas ponencias de primer orden y yo creo que vamos entre todos a seguir aprendiendo, que es lo que nos hace falta, seguir avanzando en el mundo tecnológico. Con muchas ganas de que llegue diciembre para ver qué novedades hay alrededor del mundo del contenido digital. En FICOT 2014 este foro es para nosotros, para ver qué hacemos con los contenidos, para intentar hacer grandes negocios y que se demuestre que la cultura y los contenidos en España están aquí. Estoy deseando que llegue el día 2 y el acto de inauguración porque estoy convencido de que van a ser tres días muy intensos, con mucho contenido y de mucho valor. Bloqueo desde este instante el 2, 3 y 4 de diciembre porque FICOT 2014 es la punta de lanza de todo lo que está por venir, de los contenidos digitales, de los videojuegos, de la animación, de lo audiovisual, de los medios de comunicación. Es una ciudad imprescindible a la que yo no pienso faltar. Os animo a todos a pasaros los días 2, 3 y 4 de diciembre por FICOT porque seguro que algo vais a encontrar que os va a encantar. Nos vemos en FICOT, principios de diciembre no faltéis, allí nos vemos. Qué bueno y que fluya el contenido. Un saludo para todo el equipo de FICOT.